No creas que tanta efectividad como que me asusta un poco, ¿eh? Pero no, patrón, no se asuste. Si ahora vamos a llegar bien lejos. Ya sabes que yo estoy puesto para estos chingadasos y para los que vengan. Muy bien. ¿Te gustó la lana y el poder? No más que consejo de vida. Al poder hay que manejarlo uno, que no te maneje a ti. Siempre leal conmigo, por la derecha. Sí, patrón.